Descubrir las aptitudes y capacidades que tienen los jóvenes para desempeñarse en un mundo laboral cada vez más exigente fue el objetivo de Joven 360, institución que a través del programa Jóvenes con Valor graduó a 246 universitarios que ahora podrán encarar de mejor manera la búsqueda de un empleo. Yo siempre he creído que Dios nos pone en el momento indicado y en el no indicado y creo que en esta ocasión estoy segura que Dios lo ha puesto en este proyecto por alguna razón y siento que tanto para mí como para todos los que estamos aquí presentes este inicio es de una nueva etapa, una etapa en la que nosotros hemos cambiado desde nuestro interior para poder ver la reunión en nuestro entorno. Son ustedes quienes, estando claras de los principales recursos que nuestro país necesita para progresar forjaron este programa que trae enormes beneficios para todos los que participamos en él. Estimados jóvenes, mil gracias por sus inspiradoras palabras, creanlos que nos hacen sentir jóvenes al resto y nos inspiran muchísimo. Seguramente sienten un alto grado de satisfacción por haber sido elegidos para participar en esta iniciativa y por estar este día acá recibiendo su diploma de reconocimiento.